¡Bravo! 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 ¿Miguel Ángel Limón Maciel? Un aplauso para Miguel Luis Francisco de Alba Cacencia Y el primerísimo lugar, Miguel Ángel de Alba Chávez Por favor, que pase aquí con nosotros Gracias a Comunicación Social Bueno, pues ahora sí los trofeos lidian Para el tercer lugar ¿Qué les parece? El regidor de deportes Gracias a todas y todos por asistir